Lo último en Noticias Caracol. Mucha atención, la Corte Constitucional acaba de tomar una decisión frente a la prestación de servicios de salud por parte de la CPS cuando la persona no está al día en sus aportes. Rocío Franco, ¿cuál es la decisión de la Corte? La Corte Constitucional ha señalado que no se puede suspender la filiación del servicio de salud de una persona que se encuentre en mora de la cotización. Dice el alto tribunal que las empresas prestadoras de salud o EPS, lo que tienen que hacer es emprender todas las acciones de cobro a través de acciones legales, de conciliación o de acuerdos de pago, pero en ningún momento la parte económica puede interrumpir el servicio y la prestación de salud, ya que esto puede redundar en el peligro al derecho a la vida. Dice la Corte Constitucional que una situación de estas, una desafiliación por este tipo de situaciones puede terminar siendo estudiada por la Superintendencia de Salud. Rocío Franco, Noticias Caracol.